Viernes 9 de diciembre Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Lucas 22, 20 ¿Cuándo se hizo efectivo el nuevo pacto? No fue cuando Jesús habló de él en su última noche en la tierra. Para que entrara en vigor, la sangre de Jesús tenía que derramarse y su valor tenía que presentarse a Jehová en el cielo. Además, había que ungir con Espíritu Santo a los que serían coherederos con Cristo. Romanos 8, 17 Por consiguiente, el nuevo pacto se hizo efectivo en el Pentecostés del año 33 de nuestra era. Cuando algunos discípulos leales de Jesús fueron ungidos con Espíritu Santo. Aunque en cierto sentido, el pacto de la ley se volvió anticuado cuando Jehová anunció mediante Jeremías que haría un nuevo pacto con Israel. En realidad, no terminó hasta que ese nuevo pacto se hizo efectivo. Cuando eso ocurrió, Dios pudo aceptar por igual a judíos y a no judíos incircuncisos. Puesto que la circuncisión pasó a ser la del corazón por espíritu y no por un código escrito. Puesto que la circuncisión pasó a ser la del corazón por espíritu y no por un código escrito.